Yo en el niño ya me inspiraba, ni cuáles son y tenía nociones. Solo me iré a sus posiciones, en el que ofiste siempre pensaba. Yo en poco a poco les trataba, pero en mi niño el alineador, el que me hiciera en el escenor, llegaba el palco a cantar mi gente, los dios grandes participantes, en la libertad de todos los ciudadanos, y en la libertad de todos los ciudadanos, la libertad de todos los ciudadanos, la libertad de todos los ciudadanos, los ciudadanos, en el que ofiste siempre pensaba. Yo no tengo en cuenta mis sufrimientos, aunque he tenido incidenciales, me hacen feliz muchas amistades, cuantos amigos están contentos, tenían ciertos mis pensamientos, que yo soñaba por parte de vos, porque tal vez que me dio el alineador, es que a través de mis sacrificios, he consumido mis beneficios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!